Acudimos en cumplimiento de la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 456-2023 que nos indica. Se concede la medida cautelar única y exclusivamente para que las actividades consistentes en el cuidado, mantenimiento y preservación, así como las demás que se estaban llevando a cabo, respecto al monumento denominado el Ángel de la Independencia, continúen a favor de la Alcaldía Cuauhtémoc. Así que el día de hoy les informamos a todos nuestros vecinos y vecinas de la Ciudad de México, Santiago Tahuada, Lía Limón, Beatriz Pagés y una servidora Sandra Cuevas, que van a poder venir y visitar su monumento. El Ángel de la Independencia van a poder venir, les vamos a entregar una ficha y van a poder subir para disfrutar la vista de esta hermosa Ciudad de México que va a ser gobernada por la Alianza en el 2024. Gracias. 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 Gracias.